Realmente emociona ver que haya subido mejor cadete, haya sido elegido mejor cadete, el bombero destacado del año. Realmente eso le da la pauta de cómo se trabaja en instituciones como el bombero voluntario. Uno llena de orgullo, uno que conoce a esa etapa de institución, te llena de orgullo ver todas estas caras de todos los chicos que vienen haciendo la institución sea cada vez más fuerte, trabaje cada vez mejor. No nos miremos que nosotros en el puertel tenemos personal que trabaja a nivel regional, a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel internacional. O sea que eso quiere decir que estando nosotros como Comisión Directiva y el cuerpo activo confía en esa gente que sale a capacitar a otros personales de bomberos. Esto quiere decir que nosotros hacemos lo mejor posible para lograr el servicio que tenemos que dar. Hoy, al ingreso del cine, habrá visto que hay un equipamiento. Este equipamiento, Comisión Directiva junto con el cuerpo activo, decidió que era necesario ir cambiando los campos y los equipos culturales. Y ese cambio derogó una suma de 3 millones de pesos. O sea que el 70% del subsidio nacional se fue a una compra necesaria, porque nosotros siempre, digamos, nuestra prioridad como institución es primero el factor humano. Primero, cuidando al bombero que es el que va a dar el servicio. Y para cuidar al bombero, uno trata de comprar el mejor equipamiento que viene a nivel mundial. Estos son equipos importados, por eso tienen el valor que tienen. Podríamos comprar equipos más baratos si quisiéramos, pero consideramos, o trabajamos en grupo con Comisión y por último consideramos que al bombero hay que darle la seguridad, porque ese bombero no es el que tiene una familia, ese bombero tiene un trabajo atrás, ese bombero tiene que volver a la casa, tiene que volver a su trabajo después de una emergencia. Por eso, uno por ahí tiene que agradecer a todas las comunidades que nosotros cubrimos, porque realmente lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos, es porque las comunidades y los gobiernos locales nos ayudan. Si no, la institución no podría seguir adelante. Por eso, insiste en una parte, nosotros siempre andamos golpeando las puertas para poder lograr el objetivo de, primero, la de la seguridad del bombero, comprar el mejor equipamiento para salir a cubrir la emergencia, pero todo eso se logra con la colaboración de la gente. Entonces, insisto en que, bueno, cada vez que golpeemos, agradezco que nos atienden y nos ayuden. Y, bueno, feliz día para todos los bomberos presentes y para todos los bomberos del país. Muchas gracias.